El negro del toro mide todo blanco, y entre los extremos siempre hay más espacio Que si perro gordo, que si perro flaco, y a contar los muertos pa' matar el rato No es como la ferie del chico americano, donde el guapo es el bueno y los malos son muy malos En la calle se oyen demasiados llantos, todos los gobiernos llenos de gusanos Todo está muy claro, pero no lo entiendo Quien está ganando y quien está perdiendo Todo está muy claro, pero no lo entiendo Dame, 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 Teo Quieto, 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 vamos